Y un nuevo programa se suma a la parrilla de programación de WowTV este próximo 10 de febrero, con nuevo entretenimiento para toda la familia. Un nuevo programa viene a integrarse a la parrilla de WowTV. Sus días serán más entretenidos y llenos de diversión garantizada. Bueno, me siento feliz gracias a WowTV que me brinda esta gran oportunidad. Venimos a producir este programa que se llama Sin Reservas. Es un programa que tiene muy buen contenido para los jóvenes, para que se lo disfruten. Y también hacer otros programas, a producir otros programas que son sorpresas que se vienen. Es un programa que ve enfocado para un target desde los 15 años hasta los 45 años para que puedan encender su televisión. Su cita será de lunes a viernes de 11 a 12 Meridiano, con su productor y presentador Rubén Chihuila, quien será el encargado de entregarle una explosión de entretenimiento por la mejor señal que ofrece WowTV. Rubén Chihuila es netamente aguachapaneco, que viene haciendo, bueno, estando en los medios más que todo desde los 16 años. Ya gracias a Dios son de 14 años que tengo de estar en los medios, pues he hecho radio, he hecho televisión, vengo de hacer radio de San Salvador. Un joven que trae buenas expectativas, además de muchos años de experiencia, dedicándose a la pantalla grande y también a su pasión por los micrófonos a nivel latinoamericano. El programa inicia el 10 de febrero, el 10 de febrero inicia este programa, Dios mediante vamos a brindar pues lo que la gente nos pide, ¿verdad? Y más o menos ya sabemos que es lo que a las personas les gusta, ya tiempo atrás ya más o menos ya uno conoce al público y en base a eso pues vamos a darle lo que la gente quiere. Un talento humano con calidad, así que no espere más para estar pendiente este próximo 10 de febrero el inicio de Sin Reservas. Una nueva apuesta para el entretenimiento de nuestros televidentes a través de WowTV. Con imágenes de Hugo Castañeda, ese es un informe de Tatiana Corrado para Punto Noticias.